Soy Michal Alegría, voy a presentar como una librería bastante interesante que encontré por ahí. Pero primero que nada, pues gracias a Julio también por esa gran charla que nos ayudó un poco. Y bueno, pues Michala se llama What the Fuck, hay un poco de reac en mi terminal. Siendo sinceros, no es como el mejor nombre, ahorita que lo pienso es como un nombre bastante malito, pero bueno, somos desarrolladores, nombrar cosas es nuestra pasión, ¿no? Pues bueno, un poco acerca de mí, soy Michal Alegría, actualmente trabajo como frontend en Nu, me conocen como Mich, el Aegre o Alegre, aunque muchas que me conocen pueden diferir un poco sobre ese último. Realmente creo que soy muy serio. Y me pueden encontrar precisamente como Aegre en Twitter, en Instagram, básicamente en todos lados. También un poco más sobre mí, pues me gusta la música, me gusta la fotografía, me gusta Pokémon. Son facts que tal vez nadie pide, pero pues igual tenía que rellenar con algo la plática. Bueno, sobre lo que voy a hablar es sobre Ink. Ink es una librería que tal cual es su definición en la documentación, nos da como pues esa parte de desarrollo o esa experiencia, esa misma experiencia que nos ofrece React en el navegador, pero para aplicaciones de línea de comando. Pues creo que, bueno, igual en el mundo tanto de JavaScript como de cualquier otro lenguaje, pues es como muy común trabajar con un terminal, pues cualquiera que haya trabajado un poco con webpack, con cosas de configuración de lados de web, seguramente se ha metido alguna parte de eso, de meterse a la línea de comandos, a cambiar colores, a dar como outputs de cosas que se están haciendo. Muy seguramente hayan utilizado Chalk para eso. Y pues Ink precisamente funciona sobre Chalk, pero también nos ofrece como algunas otras otras cosas bastante interesantes. Bueno, qué significa eso realmente, ¿no? Pues básicamente significa que Ink nos va a dar como componentes, como la posibilidad de utilizar componentes, así como si fuera React, React normal. Tenemos componentes de texto, tenemos componentes de caja, incluso tenemos como algún componente que se llama transform, el cual puede ser utilizado para hacer como efectos como más locos, como ese texto de unicorns. Entonces, pues, pues creo que es bastante interesante. Yo como frontend, generalmente como que me da miedo meter un poco la consola. Entonces, ver como este tipo de cosas, pues, me hace como sentirme curioso. O sea, como, pues sí, quería meterme un poco más a ver qué cosas se pueden hacer. Entonces, pues precisamente por eso quise dar esa charla. Realmente cuando la primera vez que escuché sobre Ink fue hace como unos dos o tres meses en el trabajo, pues alguien nos comentó sobre eso, investigué y dije, suena interesante. Entonces dije, pues voy a convertirlo. Y bueno, si es tan bueno, pues, ¿por qué se murió, no? O al fin, si es tan bueno, ¿quién lo ocupa? Pues yo encontré que bastantes como proyectos, sobre todo, pues, muy internos, pero digamos como los más famosos, pues, pues está Parcel, que es este Pondler bastante, bastante famoso, Gatsby, el generador de sitios, que precisamente otro proyecto que utiliza React para lo que tal vez inicialmente no fue tan pensado, pero se lo llevan a otro lado, que es generar sitios estáticos. Y ya en su nueva versión, pues, viene también utilizando Ink. Justamente también cuando, precisamente la primera vez que escuché sobre Ink, mi compañero como que lo que me comentó fue como que Ink es sobre lo que corre Jest, realmente ahí cuando vemos como, como, como se van poniendo verdes, los ojos rojos, los, los tests que estamos corriendo, como uno está diciendo, ah, bueno, llevo corriendo 20 de 50 tests, ¿no? Y demás. Por eso también me llamó un poco la atención. No encontré realmente como alguna prueba, de hecho me metí como, como los repos de Jest, no encontré realmente si sí o no. Aunque se me hace curioso como muchos ejemplos de, precisamente de Ink, son extrañamente parecidos a lo que, lo que busca o lo que hace Jest. Entonces, pues, le puedo dar el beneficio de la duda, realmente todavía. Y pues, bueno, puedo como hablar mucho sobre, sobre esto. Quisiera como también comentar como algunas cosas que yo creo que pueden ser como las ventajas y desventajas, pero igual, lo puedo dejar como, como para el final. Aprovechando también un poco que, que estamos como, pues, cada quien es su casa, igual, tenemos como, con mucha más facilidad de ver código. Entonces, me gustaría como también, pues, enseñarles código, ¿no? Y bueno, pues, acá tengo como, como un proyecto que es, que es como el proyecto base. Un ejemplo bastante sencillo. Bueno, pues, tenemos nuestro, nuestro package. Y son, básicamente, necesitamos dos, dos dependencias como utilizamos este, Ink, que, que es Ink, tal cual, y React. No necesitamos ninguna otra dependencia. Aquí estoy utilizando otra que se llama Import JSX. Y eso es porque, bueno, como estamos manejando JSX del lado de Node, necesitamos como una forma de, de transpilarlo, compilarlo y demás. Entonces, este, pues, esta, esta librería nos está ayudando por eso. Si no queremos utilizar esta, podemos utilizar Babel, pero, pues, bueno, ya sabemos. Mejor, mejor, mejor utilizamos esto. Las ventajas de utilizar Import JSX es que no vamos a poder utilizar los, los Imports, ¿no? Necesitamos utilizar los, los Requires. Pues, pues, el archivo Index, como dije, inicialmente, como Ink, corre, utiliza Chalk, también, para, para mostrar colores y demás. Necesitamos como, o bueno, es recomendable tener esta variable en torno de Forced Color, para que, pues, no, es, podamos ver los, los colores, ¿no? Lo puedo, lo puedo quitar, seguramente va a funcionar, pero es como, como recomendado. Estamos solamente utilizando Import JSX para, para importar nuestro componente que se llama Counter. Y esto es lo que estamos haciendo solamente en, en nuestro archivo Index. Y, pues, tenemos nuestro componente que es Counter, pues, literalmente es una, es un componente de React, tal cual, de hecho, es un componente de clase. Ya, 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 ya escuché, hay muchos quejándose de por qué no estoy usando Hubux y demás, pero, ahorita lo, lo dejamos para después. Bueno, como, 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 como componente de React, lo que tenemos, pues, es un estado, un estado Counter, que comienza en cero. Tenemos nuestro método de Render, ese método de Render, estamos regresando un componente que se llama Text, y dentro, pues, estamos renderizando lo que, lo que tenemos en el estado de Counter. Tan pronto montamos nuestro componente, nosotros hacemos como un interval, un timer, que va, que va subiendo nuestro contador, uno cada 100 milisegundos. Y, pues, ya, bueno, lo desmontamos, pues, limpiemos este timer. Y, al final, hacemos render de Counter. ¿Por qué hacemos render de Counter aquí directamente? Pues, porque, pues, digamos, nos tenemos como un HTML, algo que estoy llamando a, 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 a esta. Entonces, pues, pues, al cual ejecutamos la función render, que, precisamente, esta función render viene de, de Ink. Bueno, también, otra cosa, pues, el, 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 el componente de Text también viene de Ink. Y, pues, ya, si quiero correr este, este, este componente, pues, solamente, utilizando Note. Y, pues, debería correr, está corriendo, soltar un poquito, le gusta hacerla de emoción. Y, pues, ya, o sea, es algo bastante simple. Pues, se ve como, como va, este, subiendo, subiendo nuestro contador. O sea, tenemos como, como esta ventaja, ¿no? De tener, de poder tener como, como esta, esta forma de pensar de React, de tener un estado, de, de tener componentes, de ir separando como, como, pues, la responsabilidad de cada, de cada elemento de nuestra aplicación. Que, que creo, yo, para mí, es, es, es una de sus principales ventajas. No, 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 no es, no es como tal cual que se va bonito, sino, sino también como que nos ofrece la capacidad de, de, pues, dividir un poco más y organizar un poco mejor nuestro código. No sé si también alguien que le, que le ha tocado como moverle precisamente a, a estas, como, aplicaciones que hacemos a veces rápido de, de, de consola. O sea, realmente, generalmente son como, pues, 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 están como muy revueltas, ¿no? Entonces, a veces es difícil conseguir el flujo y creo que con, con Ink se puede conseguir eso. Y, pues, ya, pues, nada más cambié, vamos a cambiar el color, así, rápidamente, para que, pues, se vea como, con un poco la diferencia. Y ya está. Como les decía, este, este ejemplo es directamente desde, desde la documentación y, como les digo, o sea, extrañamente los ejemplos se parecen a algo que ya conocemos con, con Jest. Entonces, eh, entonces, eh, aprovechando un poco esto también, eh, de, de, de lo de, de Chalk, eh, pues, tenemos como también esta, esta como flexibilidad de tener backgrounds, de tener colores. Entonces, eh, pues, pues, lo que hice también fue como, eh, realmente, programar como, pues, un contador que vaya cambiando de, de, de color. Eh, eh, que vaya como desde rojo hasta, hasta verde, dependiendo como de, de, del paso en el que estemos. Eh, aquí le puse como límite de 50, puede ser como, como variable. Y, pues, ¿cuál es la lógica detrás de esto? Es que, pues, empezamos con, eh, utilizando RGB, eh, comenzamos con rojo en 255, después vamos añadiendo verde para que se haga amarillo. Y una vez que verde esté al máximo, eh, vamos bajando rojo para que se quede solamente verde. Entonces, eh, no sé si, si quedó como, como bien la explicación, pero, eh, pues, si corremos como, como esto, pues, pues, se ve como, como está, esta, esta transición, ¿no? Y, 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 y creo que queda bastante bien. Eh, también, este, pues, nos ayuda también como a tener un, 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 un output mucho más limpio. No, no, no vemos ahí como todos los, eh, pues, como los, los outputs que podemos llegar a tener hasta llegar a los 50. Entonces, también se carga eso, ¿no? De, de ir limpiando, de, de ir actualizando las, las cosas que necesitamos. Eh, también algo interesante es, eh, de la función, eh, render, de chalc, es que podemos nosotros decirle que queremos debullar, eh, entre otras cosas también. Entonces, ¿qué podemos lograr con esto? Eh, pues, que, Con, que con, que con el de buff, pues, ahí sí podemos ver ya como, eh, pues, sí, como cambió nuestro, nuestro estado, como, como fueron los, los frames. Y, 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 bueno, también, aquí podemos ver que, que tal vez nuestro código no, no, no es, no está, también optimizado porque seguimos como, como haciendo renders, cuando se supone que ya, ya no deberíamos. Entonces, pues, es, es también útil, ¿no? Ok, entonces, eh, Oye, voy a, eh, hacer como, el, lo que me gustaría hacer es, precisamente, como, con uno de mis gustos, que es, este, como, es, como, intentar hacer como un API. Lo que, lo que, lo que quisiera como mostrar es, precisamente, como, que, que, que tan rápido podemos, como, trabajar nosotros con, con ink. Eh, tengo, tengo, tengo mi, mejor, entonces, igual es, es un poco de trampa. Eh, eh, pero también, eh, me gustaría como mostrar todo eso, ¿no? Eh, de, 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 como, pues, las ventajas que tenemos al utilizarlo. Eh, ok, eh, bueno, para crear una, eh, yo visité este, como, más o menos de forma manual, eh, este, este, proyecto, pero podemos utilizar, este, hay un paquete, precisamente, que se llama, create.link.app, si no me equivoco. Y, entonces, es, lo que hace esto es, pues, similar a lo de create.link.app, ¿no? Nos, nos, nos genera nuestro proyecto, nos, nos instala nuestras dependencias y, algo importante, eh, link a nuestro ejecutable. Eh, ¿por qué es importante? Porque, de esa forma, nosotros podemos, ya, en la terminal, eh, llamar, ok, ink, por ejemplo, eh, y, y, va, y va a, y va a ejecutarse, sin tener que, 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 nosotros, llamar a Note. Oh. ¿Qué dice este? Realmente no te estará tanto, creo que ahorita está como explotando mi compu. Bueno, igual para no tomar más tiempo, quisiera como mostrar ya todo, ya todo como hecho. Cuando terminan de correr este comando de create.pingapp, nos genera como unos archivos. No sé si los vamos a alcanzar a ver, porque todavía sigue instalando. Ok, entonces, nos genera dos archivos como importantes, CLI y UI. CLI tal cual es la entrada, bueno, aquí están como las notas, la entrada a nuestro CLI, o tal cual a nuestra configuración de la aplicación. Utilizamos una librería que se llama Meow. Esa librería lo que nos ayuda es como parciar los flags o todos los parámetros que mandamos a nuestro CLI. Por ejemplo, acá tenemos como, bueno, dentro de este mismo método, pues nosotros aceptamos tal cual nuestro texto de ayuda. Podemos escribir lo que le va a salir a la persona cuando, o a nuestro usuario, cuando escriba Help, por ejemplo. Y dentro de este, pues nos dice cómo utilizarlo, ¿no? Lo podemos utilizar con test CLI, o este, test CLI y mandamos como un parámetro que se llama Name. Déjame ver si ya terminó. Entonces, este, aquí pues podemos verlo un poco más directo. Si yo llamo PokeInk, lo que me va a mostrar es este, pues, pues un app, ¿no? Que es Hello Stranger, y si yo, por ejemplo, hago PokeInk y le mando un nombre, pues ahora me va a decir cómo es el nombre. Entonces, viendo un poco más sobre lo que nos creó PokeInk, Bueno, como les decía, ¿no? Tenemos nuestro archivo CLI, que es la entrada a nuestro CLI. De aquí mandamos el método Render de Ink, que tal cual le estamos mandando a un Credit Element. Exportamos nuestro archivo UI, que es este componente que también nos creó. Y, pues, este objeto de CLI tiene diferentes como, o bueno, lo que nos regresa Meow, pues tiene diferentes propiedades. Una de ellas es Flags. Flags, como lo vimos, es tal cual lo que nosotros mandamos. En este caso, si mandamos Name, pues es lo que va a mostrar. Entonces, pues así es como funciona, ¿no? Tenemos el app, le mandamos como props lo que agarramos de Flags y de CLI. Y tal cual, solamente mostramos un texto, Hola. Y, pues, nuestro nombre, el nombre que mostramos. Igual también para, bueno, me dará como tal vez todavía un poquito más, pero ahorita que lo veo, creo que nos puede llevar un poco más de tiempo. Quisiéramos mostrarles un poco ya como la aplicación ya hecha. Lo que hice aquí, precisamente, es como en el CLI, en lugar de utilizar directamente los Flags, voy a mandar todo el objeto de CLI a UI. Acá tenemos Input, que tal cual son los comandos, se podría decir, todo lo que no sea Flags, todo lo que mandemos. Así, por ejemplo, en este caso es PokeInk, por ejemplo. Por ejemplo, PokeInk y Comando. Este comando va a venir dentro de este Input. Entonces, precisamente por eso le puse así como Command, lo que mandemos al primer elemento de Desarray. El Flags, que ahorita también lo vamos a ocupar. Y, pues, también Ink nos da un... Bueno, más bien, Miao nos da un método que se llama ShowHelp, en caso de querer mostrar ayuda. Entonces, lo que hago es como un map de componentes. Tengo dos componentes, uno para búsqueda y uno para la lista. Dependiendo del comando, es lo que voy a mostrar. Si mi comando es Search, voy a mostrar el componente de Search. Si el comando es List, voy a mostrar el componente de List. Y, pues, ese componente le van a mandar las Flags. Tal cual, todo lo que tengamos de Flags. Si no hay un componente para renderizar, pues, voy a mostrar la ayuda y, pues, se va a cerrar nuestro... Nuestro... Pues, bueno, se va a dejar ejecutar nuestro programa. Entonces, por ejemplo, si yo pongo Pokéin comando, pues, me va a decir... Ah, perdón, este se lo extrañé. Pero, este no es Pokéin, este se llama Test CLI. Que era como el test que estaba haciendo. Entonces, si yo... Perdón, sí. Pongo así como comando. Solamente me voy a mostrar y no va a hacer realmente nada. Entonces, de los componentes tengo... Como decía, tengo dos componentes. Tengo un componente de Search, tal cual, pues, solamente es una búsqueda, un texto, una búsqueda. No quise hacer como mucho. El que me quise enfocar un poco más es en este componente de List. El componente de List, básicamente, lo que hace es como hacer un fetch a la API, a un API que tenemos de PokéAPI. Y, pues, nosotros podemos, como decir, límite en qué página iniciamos. Y, pues, ya. O sea, aquí podemos ver como ya podemos utilizar también este... Pues, los hooks de React, un useState. Estamos utilizando también un useSpect. Inc, por ejemplo, también nos da como la opción de utilizar un hook que se llama useStateApp. En este caso, para... Como tenemos un useSpect y el estado se va actualizando de forma constante, Inc no sabe en qué momento debemos de cerrar ya el CLI. Entonces, con esta función de exit, pues, nosotros le vamos a decir cuándo ya queremos que deje de funcionar. Otra cosa importante también es que... Bueno, este exit lo tengo que poner porque Inc también nos ofrece como otro hook que se llama useInput. Este useInput lo que hace es como recibe una función con dos parámetros, ¿no? Una es el input, que va a ser la tecla, pero en texto, que el usuario presionó. Y otra es un objeto key que nos puede dar como diferentes valores. Yo estoy usando el f-arro, pero tiene como shift, tab, hook-arro, o sea, cosas como más específicas que nos pueden ayudar a nosotros como a hacer como... como más interactiva nuestra aplicación. En este caso, yo estoy haciendo... Estoy utilizando left arrow y right arrow para mandar a go-back, go-back o go-next. Básicamente, estas dos lo que están haciendo es cambiar de página, ir por los siguientes Pokémon, dependiendo del límite que nosotros definimos. Y, pues, bueno, el típico. Si se está cargando, pues, regresamos a un texto de cargando. Y aquí también viene como algo interesante. Inc también funciona sobre yoga, que es como una implementación de flex para terminar precisamente. Entonces, nosotros podemos utilizar este como ente box y va a tener propiedades similares a lo que tenemos en CSS. Por ejemplo, flex-direction, margin-bottom, align-items, border-color, border-style. Todas esas cosas que son como... que vemos en CSS, que vemos en un div con display flex. las tenemos aquí. Entonces, eso también nos hace a nosotros como... Bueno, sobre todo los que somos más de front-end, pues, poder hacer como cosas interesantes mucho más rápido, ¿no? Y, bueno, lo que hago es básicamente hacer como una llamada a ese API y llenar la lista de Pokémon. Y al final, esa lista puedes renderizarla, ¿no? Con diferentes box, con diferentes estilos. De forma que lo que voy a tener al final es... Déjame, ¿cómo? No sé. Pues, este... Este auto precisamente que estamos haciendo viene de aquí, ¿no? Yo le digo, por ejemplo, el límite. Quiero solamente cuatro Pokémon y quiero que inicie en la página 5. Entonces, si yo corro eso, pues, me va a regresar solamente cuatro Pokémon desde la página 5. Y eso, pues... Creo que... No sé, o sea... Viéndolo así como en retrospectiva, creo que fue un trabajo bastante interesante. Pero también fue como... Como que mi flujo de trabajo, yo que trabajo mucho con React, pues, lo pude seguir, ¿no? Pude seguir... Salvo algunas diferencias, puede seguir como utilizando lo que comúnmente utilizo. Y, pues, ya tengo... Algo que realmente no me sirvió para nada, pero, pues, estuvo divertido hacerlo. Otra cosa interesante sobre esto es que, por ejemplo... Otra de las ventajas que nos ofrece Mink precisamente es que es poder como nosotros utilizar diferentes herramientas tanto para testing como para, pues, de VR. O sea, ya vimos como... Como el Yaboo... Un poco... ¿Cómo se dice? Como crudo. Pero... Otra de las ventajas que tenemos como... Puedo utilizar Deptools cuando estemos corriendo nuestra aplicación. Entonces, pues, la corro así con el paquete de Deptools. Espero que no se tarden porque si está... Ahorita está muy lenta mi computadora. Ya, ya abrieron. Entonces... Si yo corro, eh... De hecho, aquí en este puesto de la lana de correo, yo me preguntaba que es bien interesante que esto pase a ser oro de estatus porque son súper caras. Pero yo preguntamos que el precio de esta espalda es 6500 pesos cada una. Estos son como... 330 dólares. Ok. Eh... Tengo como... Algunos problemas. Creo que se me... Como que se... Como que se... Está corriendo la otra aplicación. Entonces me estaba mostrando el output de la otra aplicación. Ahorita les enseño. Entonces... No voy a correr. Deptools. Entonces... Vamos a entrar en un momento a ver uno de los virtuales que no vamos a poder hablar. Entonces si yo corro mi aplicación... Eh... Pues acá... Se puede ver como... Como pues todo lo que estoy como renderizando, ¿no? Eh... De forma bastante... Bastante fácil. De hecho la gente que trabaja con React Native pues ya también puede estar como familiarizado con... Con... Con este... Con esta ventanita. Eh... Y... Pues ya aquí tenemos como Intelist. Tenemos como... Como los estados que tenemos. Eh... Los cuatro Pokémon que tenemos ahorita. Eh... Nuestro límite. Eh... No recuerdo bien los otros. Creo que este es Loading. Este es como los Pokémon... Todos los Pokémon que hay. Por si tienen la duda. Eh... Son 1050. Ya no son 150. Y... Y... Pues... Ya. Eh... Igual. Queríamos hablar solamente como... Para... Para decirles que también se puede hacer. Yo no me metí mucho a eso. Me hubiera gustado como meterme un poco más. Pero también tenemos como... Como esta parte de... De test. De testing. Entonces... Eh... Otra de las ventajas, ¿no? Creo que... Que las aplicaciones de console a veces es algo complicado testiarlas. Entonces... Pues... También... Eh... Inc nos ofrece como... Como esta plataforma para poder nosotros... Hacer un test. Estos test, pues... Tal cual nos los arregló cuando nosotros generamos el... Eh... Pues... Usamos el React Create Ink App. Entonces, este... Pues esto es lo que... Como los de ejemplo. Seguramente se pueden hacer todavía más complejos. Eh... Pero bueno. Como les digo. No me metí. Me hubiera gustado más. Meterme más. Pero pues está interesante también saber que tenemos esa opción. Y... 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 Y pues ya. Eh... Eh... Tío. Como desventaja, pues solamente... Pues... Pues creo que... Que realmente... O sea, siendo como muy sinceros, pues... Difícilmente también vamos a ver como un... Un uso... Real a... A Ink. O sea, lejos de que... De que necesitemos establecer algo pequeño, ¿no? Un CLI pequeño... Eh... Veo muy difícil como que realmente se... Se llega a hacer un uso... Eh... Como importante. Al menos... Como... Eh... Digamos como... Como web developer, ¿no? Ya... Ya tal vez como... Están en proyectos más grandes como ya en los demás. Eh... Seguramente es algo que ayuda mucho. Pero... Pero... Pues sí... Eh... Pues nada. Como... Como que es... Me despertas en mí, ¿no? Como de... De intentar ver qué puedo hacer. Lo que se me ocurre es como hacer un Pokédex. Eh... Y realmente fue como... Como pues... Porque es lo primero que nos dejan cuando estamos aprendiendo a programar. Eh... Pero no sé. O sea, yo me imagino como por ejemplo un... O sea, tú se ve ahí y tal vez este... Embeberlo en alguna página para que se vea acá. Más pro... O... O... O también algún CLI como... Como sencillo. Eh... Pues se me ocurre, ¿no? Eh... Y pues... Eh... Pues creo que ya... Eh... Disculpen también por... Por... Por mi compu. Ya se comportó a la altura. Y te diría, adiós, imponio, pero... Estando aquí en San Juan Chamula, ¿qué? ¿Qué? ¿Vale? ¿En Pollo? ¿En Pollo? Ajá. Ok. Ok. Bueno, eh... No sé si estén escuchando, pero Julio me pregunto si... Si podemos como... ¿Hay algo para hacer los DIN Bars o... O tipo de animaciones? Si hay... Eh... O sea, podemos hacerla manual, pero también es otra de las enteras que se me había como... Olvidado... Eh... Decir. Es que... También... Ya tenemos como... O sea, esa parte de poder hacer componentes y... Y poder separarlos. Eh... Nos ayuda a que también ya hay como... Algunos componentes ya hechos. Eh... Mostraba como... En el inicio un ejemplo de... De un texto que es como... Como un tipo de arcoiris. Ese componente ya está hecho. Eh... Estoy seguro que el loading bar también ya. Eh... Entonces, este... No te puedo contestar. O sea, estoy seguro que sí se puede hacer. Eh... Eh... Y sí se puede tener como este tipo de animaciones, ¿no? Eh... Más o menos como lo que intenta hacer en... En el primer counter, ¿no? De... De... De rojo a verde. Se puede tomar como una especie de animación. Entonces, es como un poco... Pues sí... Eh... Imaginarte cómo hacerlo. Pero también, este... Si quieres como... Sí quieres al reto, ¿no? Pero seguramente también puedes encontrar como... Como algún componente. Estoy buscando... Eh... Ahorita la página de documentación de Ink. Precisamente vienen como... Como algunos componentes ya hechos. Y uno de ellos es... Es como... Como esta... Esta animación de texto. Ok. Sí, este... Pues... Igual, si alguien tiene como... Como alguna pregunta... Ahí también, este... Pues... Diego me puede ayudar a... A pasarlas porque... Creo que no puedo ver el chat. Pero... Pero sí... Alguien que tenga como alguna pregunta. Eh... Ok. Bueno... Diego pregunta... Ajá... Diego pregunta si... Si sé de algún proyecto... Eh... Que esté hecho en Ink. Y pues bueno... Eh... Eh... Como decía... Eh... Eh... Cuando... Cuando escuché sobre esta librería... Lo primero que... Que... El primer comentario fue como... Es que... Eh... Jest... Sabrá... Trabaja sobre esto. No he encontrado todavía como... Como la prueba de que sí. Eh... Pero... Por ejemplo... Yarn 2 va a venir con... Con Ink. Eh... Gatsby también... Este... El CLI de Gatsby... Pues funciona con Ink. Y Parcel, ¿no? Entre otras también este... Eh... Eh... En la propia documentación de Ink... Viene... Bueno... En la página de GitHub... De Ink... Viene como... Como muchas más aplicaciones... Pero esas fueron como para mí las... Las más importantes... Eh... Y bueno... Sería como... Como la respuesta, ¿no? Hola! Gracias por quedarte hasta el final del video. Recuerda que puedes ver más contenido como este en nuestro canal... De todos los eventos a los que asistimos... Porque we love devs. Y acuérdate de darle like, compartir, suscribirte... Y darle a la campanita para que estés al pendiente de todo nuestro nuevo contenido. Además, seguirnos en todas nuestras redes sociales... Para que siempre estés al día sobre todo lo que subimos. Además, aquí te dejamos otros videos para que los puedas ver. Exacto. Gracias.